Tú has hablado con tu cliente con toda seguridad sobre este tema, que parte de estos hechos hayan ocurrido, es decir, que un capítulo sí haya ocurrido, es decir, que Andrés Hurtado haya usado el nombre de Elisa de Peralta para pedir dinero, por favor, es que supuestamente estaba siendo Elisa de Peralta de los que Elisa de Peralta no se había enterado. Mi pregunta fue muy clara hacia ella. Doctora Peralta, ¿usted en algún momento ha tenido conocimiento o ha sabido que Andrés Hurtado ha tomado un nombre para cobrar un dinero que usted haya sabido y además haya participado, se haya beneficiado, haya recibido algo? Me dice Benji, nunca. No, no es no. Te traslado lo que me dice la doctora Peralta. Yo soy su abogado. La doctora Peralta sabe los hechos y he dicho. Y ya están nuestros estudios Benji Espinosa, que es un abogado que no necesita presentación y que hoy ejerce la defensa de la fiscal Elizabeth Peralta en un caso realmente complicado. Benji, bienvenido. Gracias por estar acá. Nicolás, un placer volver a verte. ¿Por qué has asumido el caso? Es decir, un abogado, te lo pregunto sinceramente, ¿ah? O sea, ¿tú tienes la convicción de que ella es inocente para asumir el caso o es un reto profesional asumir un caso tan complejo? Antes de tomar la decisión, empecé a analizar la información que había, no en los medios, sino en la carpeta fiscal. Me reuní muchas veces con la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, le hice una radiografía de lo que yo necesitaba para poder asumir su defensa y llegué a la conclusión de que las acusaciones son hoy injustas, infundadas y precarias. Y si me permite, Nicolás, voy a explicar por qué las imputaciones contra ellas son injustas, infundadas y precarias. Todo parte, Nicolás, y además debo decirte, por cierto, es que yo no tengo que estar convencido de la inocencia, yo tengo que estar convencido de la presunción de inocencia, que son dos cosas distintas. La tienes tú, la tengo yo, la tiene la doctora Peralta. Y en este caso particular tenemos que todo se funda en un testimonio rendido por alguien que, te comento, se está acogiendo a la confesión sincera en esta carpeta fiscal que tiene el doctor Alcides Chinchay. A la doctora Peralta le están atribuyendo tres hechos. Ya, vamos, vamos. Tres hechos. Te voy a escuchar. Hecho uno, dos y tres. Y vamos parte por parte. Pero lo que te quiero decir es que esta investigación la tiene, no la Fiscalía de Lavado, ni de Crimen, sino la Fiscalía Suprema Anticorrupción. Y la Fiscalía Suprema Anticorrupción que dirige el doctor Alcides Chinchay. Toda la información que hay y que se ha filtrado y que ha salido en las noticias, tienen como fuente a los hermanos Siucho. Hay que ser claros. Ana Siucho, que no es testigo de nada. E Iván Siucho, que es el hermano de ella, cuñado de Orejita Flores, que se está acogiendo a la confesión sincera. Yo quiero empezar diciendo que no estás frente a una persona que de repente vino un rayo de luz del cielo y dijo voy a hablar con la verdad y voy a colaborar con la justicia. No, estás frente a una persona que tiene tres carpetas fiscales, todas ellas con el fiscal Lizardo Pantoja. O sea, están siendo investigados hace tiempo por lavado de activos y por un conjunto de hechos. Entonces, quien está confesando y quien está hablando contra la doctora Peralta es una persona que hoy tiene compromisos con la justicia e investigaciones abiertas. Vamos al segundo punto. En esta investigación, ¿qué cosa es lo que tenemos? Que Iván Siucho confiesa y dice un conjunto de cosas. Dice, por ejemplo, que el señor Hurtado le pidió dinero. Que el señor Hurtado decía que su mamá era la doctora Peralta. Que el señor Hurtado hablaba supuestamente a nombre de la doctora Peralta. Pero quiero que entendamos esto, Nicolás. Esta es una cadena con tres elabones muy claros. Iván Siucho que confiesa que tiene carpetas fiscales atrás. Dos, que menciona a Hurtado. Y tres, que dice que Hurtado le hablaba sobre la doctora Peralta. Quiero que entiendas algo. Siucho no es testigo de nada en relación a la doctora Peralta. Siucho no ha dicho, yo le entregué plata a la doctora Peralta. Siucho no ha dicho, la doctora Peralta me pidió plata. Ya, pero te he escuchado y tú dices, o sea, has descrito la situación. Pero, digamos, parcialmente y desde mi punto de vista sesgadamente. ¿Por qué? Porque hay dos hechos que se le están atribuyendo a la fiscalía. Son tres que se le están atribuyendo. Claro, pero acá hay dos a los que me quiero referir. El señor, la familia Suicho está involucrada o está en el negocio de la compra de mineral para venderlo, ¿no es cierto? Y muchas de las personas que están involucradas en este negocio están sometidas hoy a investigación por lavado de activos. Sí. Y yo creo que legítimamente. Éxito. Y este señor Suicho tiene un conflicto con un señor que se llama Jimmy Fluker. Que está en el mismo negocio que es... Hechos dos. Palturumi. Claro. Y que es... Gerente Palturumi. Importante, digamos, ¿no? En el negocio de la intermediación del oro de origen informal. Ya. Lo que se dice es que para abrirle un proceso por lavado de activos al señor Fluker y arrimarlo en el mercado de la compra, sobre todo de oro de origen informal, no lo voy a decir ilegal, sino informal, intervino Andrés Hurtado e intervino... O sea, ¿cuál fue su intervención? A través de la doctora Peralta para que esto ocurriera, para que Jimmy Fluker fuera procesado o fuera investigado por lavado de activos. ¿Eso es verdad? ¿Eso ocurrió? Eso es falso. Pero los hechos ocurrieron. No, Nicolás. O sea, ¿qué es falso? La intervención de la doctora Peralta. Es falso que la doctora Peralta tenga algo que ver en el hecho dos, caso Jimmy Fluker-Palturumi. Te voy a citar, no lo que digo yo, lo que dice el fiscal de Sigue Chinchay. Página 11. Disposición fiscal 3. Hecho 2. Denuncia e investigación a Jimmy Fluker, accionista de la planta Palturumi Sack. ¿Qué dice Sciucho? Que recoge el fiscal. Y por eso se está investigando a mi cliente. Y ojo, ¿ah? Este hecho es el más grave para la fiscalía, porque le imputan dos delitos. Tráfico de influencias y cohecho pasivo específico a la doctora Peralta. Los hechos narrados respecto a la conducta, se refieren a la fuente que es Sciucho. De Luz Elizabeth Peralta Santur. Fiscal superior de lavado de activos, hecho denuncia e investigación a Fluker, se adecúan bajo el tipo penal de tráfico de influencia y cohecho. ¿Qué habría hecho supuestamente? Entre los años 2020 a 2021, la fiscal superior Luz Peralta Santur, habría, por intermedio de Andrés Hurtado Grados, hecho prometer solicitar o recibir montos de dinero. Aproximadamente 80 mil dólares. Augusto Mioley, con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por lavado de activos, en contra del Paltorumi SAC, en la fiscalía de lavado. Quiero que me entiendas este punto. 2020-2021. Para abrir una carpeta a Paltorumi, que era competencia de Loma Dorada, Mioley. Mira lo que... Tengo conmigo acá, Nicolás, y te voy a dejar la disposición fiscal. Disposición Superón 30 del 2022. ¿Sabes cuándo empieza la investigación contra Paltorumi? Septiembre del 2019. ¿Sabes cuál es la carpeta contra Paltorumi? Te la voy a citar. Carpeta fiscal 36-2019. ¿Sabes cómo inicia la investigación contra Paltorumi? Por un informe de la División de Investigación de Lavado de Activos, 24 de septiembre del 2019. Con esto quiero decirte que ese hecho es una falsedad. ¿Me entiendes? Tal vez que la investigación... No, no. Que la investigación... Pero que pueda haber imprecisión en el sentido de que la investigación... No se inició por iniciativa... No es imprecisión. De Andrés Hurtado. No es imprecisión. Sino que se empujó para que la investigación terminara implicando seriamente a Jimmy Flueger. No. No es así. Según Siucho, es el gran testigo de este caso, y hay que creerle porque Siucho no miente, ¿no? Las personas que tienen carpeta no mienten. Bueno, entonces te digo. Según Siucho, según Siucho, repito, que se está cogiendo la confesión sincera, ojo, confesión sincera, no es colaborador, se está aceptando que es un delincuente. Eso es lo que quiero decir. Según Siucho, entre el 2020 al 2021, tenemos al señor Hurtado diciendo, cobrando 80 mil dólares a mi un ley que es primo de Siucho y enemigo encarnizado de él. Ahora. Porque en ese momento no lo era. Pero hoy, que es confesor sincero, Nicolás, estamos hablando de ahora. Ya. Tenemos que, según la imputación, no es 2019, Nicolás. Es 2020, 2021. Quiero que entiendas esto. Si a ti te imputan que entre el 2020 al 2021 has cobrado 80 mil dólares para abrir una carpeta y que la fiscal es la gran corrupta y mafiosa, la pregunta es, ¿cómo explicas que un año antes ya había una carpeta abierta iniciada por la policía contra la fiscalía? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Que Siucho. Pero yo te puedo... Sí. Pero ¿cuál es tu explicación? A ver, me interesa. Que Siucho es testigo de lo que le dijo Hurtado y eso vamos a ver. O sea, Siucho escuchó cosas o está creando cosas o está inventando cosas. Pero yo quiero ser claro. No puede manchar la honra de una mujer que le he dedicado toda su vida al Ministerio Público porque una persona dice que le dijeron. Cuidado. Ya, pero ¿eso qué significa? Que tú no puedes excluir porque yo te doy otra perspectiva. Claro. Es decir, yo me acuerdo el caso claramente de Jimmy Fluker porque he estado siguiendo durante años el tema de la minería informal a la que muchos llaman ilegal y no se fijan que, o sea, que hay contrabandistas de oro que están llevándose nuestro oro a Bolivia o que hay señoritos de cuello y corbata que se están borrando con la producción informal y nadie se mete con ellos. Sí, pero ese no es el caso. Ya, pero te digo, por esa razón yo he estado involucrado todos estos años en este tema porque además creo firmemente que esto tiene arreglo pacífico, sereno e inteligente. Yo también. Pero en fin, a lo que voy es que lo que sí puede haber ocurrido es que ha abierto una investigación sobre Jimmy Fluker que no avanzaba, vienen y te dicen oye, yo te saco a tu enemigo del camino porque yo tengo una fiscal amiga que puede empujar que esto avance. Eso puede haber ocurrido, pero en todo caso, la pregunta es no, no es así. Elizabeth Peralta pone en duda que Andrés Hurtado pudo haber pedido dinero a su nombre. Elizabeth Peralta no es fiscal contra Andrés Hurtado ni Benji Espinosa. Tú no me ves la medalla de fiscal ni la medalla de juez. Yo no estoy acá para acusar a nadie. Yo estoy acá para defender a la doctora Elizabeth Peralta. Confío en ella, creo en ella. He visitado su departamento que es un departamento que pasa un poquito los 70 metros en Lince. Ella no es una gran fiscal que ha hecho fortuna y una mafiosa. No lo es. Viene de la victoria como yo. Viene de la victoria como yo. Es de San Martiniana como yo. Pero nada de eso te convierte inocente. No, 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 Nicolás. Porque además tú puedes vivir en un departamento de 70 metros cuadrados y tener una fortuna. No, lo que te quiero decir es que para mí es importante los detalles. Y en los detalles vamos acá. Tú dices a ver, Benji. No, no, no. Pero puede ser que la fiscal haya cobrado por mantener la investigación de flujo. No, señor. El fiscal dice que supuestamente mi cliente a través de Hurtado habría cobrado 80 mil dólares a mi ley para que se inicie una investigación entre el 2020 y el 2021. Falso, pues, Nicolás. La investigación ya estaba abierta un año antes. Ya, pero ¿qué pasa si a raíz de esta entrevista sale... Es decir, no voy a aclarar mi colaboración con la justicia en realidad no era para que se inicie sino para que termine en una acusación por lavado de activo. Entonces tendríamos una persona que está mintiendo y que acomoda sus versiones cuando escucha al abogado que revela la verdad. Porque yo estoy revelando la verdad. Yo hablo con pruebas. Estos no son dichos, Nicolás. Y te voy a dejar a la disposición para que veas. Ahora tú dices, para resumir este caso, no es posible que esto haya... Es decir, que se haya iniciado una investigación contra Jimmy Fluker porque esta ya estaba iniciada. Por supuesto. Es decir... Esa imputación se cae. Ya. No, no. ¿Está bien? No necesariamente. No necesariamente. Porque de repente el negocio no era iniciar la investigación sino terminar... Con lo cual... Planteo en términos comerciales matar a Fluker con una acusación. No, es que sí necesariamente porque, Nicolás, yo tengo que pensarte como vos. Porque es el dicho riguroso el que tiene que acreditarte. Exacto. Pero ahora, eso es un tema. Sí. Hay otro tema que es el que ha tenido más difusión en términos mediáticos. Le incautan oro a los hermanos Siucho. Al final, resulta que no eran 100 sino 200 kilos. Y lo que se ha dicho en este contexto y yo no sé cuál es la versión que ha dado en su condición de colaborador con la justicia, Iván Siucho, pero, ¿qué es lo que ellos dicen? Que efectivamente le pagaron a Andrés Hurtado para que la fiscal Peralta intervenga para recuperar el oro porque acá hay un asunto grave. El oro se recuperó. Es un hecho que ocurrió realmente, ¿no? Sí, pero, a ver, vamos por partes. No, no, los Siucho no tienen nada que ver ahí. El oro era de propiedad de la empresa Loma Dorada que me o ley. No de Siucho. Primer punto. Segundo punto. Acá hay que ser muy claros. El oro se devolvió pero ni por gestión ni por decisión de la doctora Luz Peralta sino por decisión que a mi juicio y he revisado los documentos correcta y fundada del doctor Lucio Salirrosas. Lucio Salirrosas es un fiscal de crimen organizado. No tiene nada que ver con la fiscalía de lavado activo de la doctora Peralta. Quiero que entiendas eso, Nicolás. ¿Está bien? Entonces, tú no se puede atribuir, no lo digo por ti, no se puede atribuir alegremente la doctora Peralta usó sus oficios para que devuelvan el oro. No señor, fue el doctor Salirrosas y lo hizo bien. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hemos pedido como defensa? Que declare el doctor Salirrosas y la fiscalía ya aceptó que va a llamarlo a declarar como testigo pero lo hará en su momento según la agenda fiscal. Hoy te quiero decir, Nicolás, que en relación a este entrevero para hoy han citado a Ana Sciucho pero ¿sabes cuándo la citan? De ayer para hoy en la hora nona. Y perdón, Nicolás, pero yo no soy, yo no hago ninguna defensa decorativa y a mí como abogado me respetan. Ayer le planteé una nulidad absoluta al amparo del 150D del Código Procesal Penal diciéndole al fiscal que tiene que respetar dos cosas. El fiscal no nos ha entregado toda la carpeta fiscal para defender a la doctora Peralta. Nos ha dicho, te voy a entregar el jueves pero ya para hoy quiere tomar la declaración a Ana Sciucho. Entonces, lo que yo quiero preguntarle al señor fiscal es, y lo digo con respeto porque el doctor Chinchay dictamos juntos, enseñamos juntos en diplomado, nos conocemos y nos respetamos. La pregunta para el señor fiscal es, ¿están investigando a la doctora Peralta o quieren emprender una cacería? Vamos a ir a la pausa. ¿Te he dejado hablar, Benji? Como siempre. Como siempre. Después de la pausa tengo algunas interrogantes que yo creo que son importantes de aclarar. Estamos con Benji Espinosa que está hoy como abogado de la fiscal Elizabeth Peralta. Estamos en exitosa. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Volvemos. Estamos en exitosa. La voz que integra el Perú. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro y estamos con Benji Espinosa. Estamos rápidamente resumiendo los casos. Tú dices, Benji, en el caso de Jimmy Fluker donde lo que se dice es que se le pagó a la fiscal Peralta 80 mil dólares para que le metiera un proceso, le abriera una investigación o, digamos, moviera sus influencias para abrir una investigación por lavado de activos. Tú dices, esa investigación se le abrió a Jimmy Fluker antes de esto. Un año antes. Estos supuestos encuentros. Así es. Sobre el segundo punto que es lo del oro, tú dices, no tiene ninguna intervención, es otra fiscalía. Sí. No tiene nada que ver, la decisión no tuvo nada que ver con ninguna intervención. Todo eso se tiene que probar en el proceso. Sí, claro. Y el tercero es la investigación que se iba a abrir sobre lavado de activos que se supone no se abrió. ¿Qué pasó con lo ecuántico? Que en este caso sí es una empresa de los suichos. A ver, dos cosas que es importante aclarar. Hay dos reuniones, una presencial y una virtual. Lo que ha salido en los medios es que la doctora Peralta visita a su amigo en ese entonces, Andrés Hurtado, Andrés Avelino Hurtado Grados, lo visita en su casa y mi cliente me dice que cuando está por irse llegan los suichos. No era la casa de la doctora Peralta para empezar y estaba visitando a su amigo. Que una fiscal tenga amigos no hay problema. Que una fiscal visite a su amigo tampoco hay problema. La fiscal no sabía quiénes eran los suichos. Y parece entonces cuando se da ese primer encuentro los suichos no tenían ni una carpeta fiscal abierta porque a ellos se les abre carpeta cuánticos de empresas en el 2022. Pero esa videollamada ocurre... Bueno, vamos a la videollamada en el segundo momento. Porque no es solo que ocurre una videollamada sino que se supone que el tema en esa videollamada era advertirle a los suichos que les estaban abriendo una carpeta por lavado de activos. Con lo cual vamos al segundo punto. Según la fiscalía y esto aparece a partir de la página 12 de la disposición fiscal 3 que es la que ordena las imputaciones contra mi cliente. Le imputan tráfico o influencias como autora supuestamente por lo siguiente. Cito, ¿no? Nos elisa de Esperanta Santur, fiscal superior hecho 100 mil dólares para no continuar con la investigación de la empresa cuántico. Agrega, tráfico, influencia con el hecho posible específico. A mediados del 2021 Francisco Iván Ciuchoneira habría recibido una videollamada de Andrés Hurtado. Según el que se está acogiendo a la confesión sincera Francisco Iván Ciuchoneira él recibe una llamada una videollamada de Andrés Hurtado. Eso es cierto. En la videollamada aparece Hurtado con la doctora Peralta. Eso también es cierto. Pero lo que tiene que probarse y ojalá que Iván Ciucho haya grabado la videollamada. Yo le he preguntado ayer en mi oficina a mi cliente y le he dicho doctora Peralta al abogado nunca se le miente y con el sacerdote se dice la verdad. Doctora Peralta usted en algún momento como dice este Ciucho usted en algún momento le dijo a Ciucho estoy enterada que tienes un caso de lavado usted le habló así no veñe me dijo jamás le he dicho eso y pero ahí vamos ya ya solo lo saludé ya no hable más con él me dijo ahora lo que sí requiere o sea lo que es innegable es que entre Andrés Hurtado a quien se esté investigando por digamos tráfico de influencias no es cierto y hay un proceso explícitamente abierto hay dos procesos y hay otro de lavado que empezó ayer claro lo que se le atribuye es usar su posición digamos mediática por intermediar entre funcionarios que podían tomar decisiones y personas que necesitaban beneficiarse de esas decisiones y por eso cobraba y que esto teóricamente lo hacía en concertación con estas autoridades ahora eso suponía tejer una red de relaciones ¿cuál era la relación de Elisa de Peralta con Andrés Hurtado? ¿qué necesidad? pero ¿cómo así? ¿por qué? ¿de dónde? bueno la doctora Peralta ¿y qué características tenía esa amistad? dos cosas sobre eso la doctora Peralta ha explicado que conoce a Andrés por un tema de obras sociales a partir de ahí se hacen amigos ¿qué significaba ser amigo con él? básicamente reunirse a comer almorzar y conversar ¿es eso Nicolás? era su amigo ¿tenía confianza? sí tenía confianza ahora el señor Andrés Hurtado y repito ni soy fiscal ni soy juez yo no acuso ni juzgo a nadie tiene mucho que explicar tendrá que decir si es cierto o no si confirmará lo que dice si o no pero todo nos lleva Nicolás a que el señor Hurtado tiene que dar explicaciones claro pero fíjate tú un ex asistente de Andrés Hurtado ha declarado que a la fiscal se refiere a Elisa de Peralta siempre se le entregó buena atención canastas arreglarse los dientes viajes de sus hijos todo lo costeaba el señor Andrés ha dicho literalmente el asistente o el ex asistente de Andrés Hurtado es decir que no solo era una amistad sino que Andrés Hurtado Chibolín digamos le le daba prebendas la engreía la engreía ¿no es cierto? bueno yo quiero que ese asistente que mencionas vaya a la fiscalía porque Nicolás yo frente a un micrófono te digo misa pero vamos a ver si pasa la prueba ácida del contrainterrogatorio y teniéndome al frente dice lo que dice sobre todo por lo siguiente Nicolás tiene que decirme fechas montos que canastas donde para que donde viajar yo tengo el movimiento migratorio y mi cliente y mi cliente se ha bajado a Estados Unidos con Hurtado y con sus hijas y con las seguridades de él pero ese viaje y acá tengo el movimiento migratorio de ella ese viaje lo paga la doctora Peralta con su peculio y tengo como probarlo Nicolás el viaje se hace en enero del 2022 o sea no es verdad lo que ha hecho el asistente que lo paga lo que te estoy diciendo es que vamos por partes si él dice algo tiene que probarlo no acá sino antes la fiscalía tendrá que ser llamado a declarar si ha dicho lo que ha dicho y tendrá que mostrar pruebas de su dicho porque lo que yo no puedo permitir es que se lesionen honras de una mujer que ha entregado repito su vida al ministerio público en una posición tan importante y en nieta de un zapatero y es hecho de abajo a ella lo que le interesa es un buen nombre y estar bien con sus hijos y punto yo no quiero nada más entonces hay que cuidar el honor de las personas claro ahora lo que ha dicho el asistente es muy fuerte porque él dice que Andrés Hurtado tenía la costumbre de hacer que jueces y fiscales de su red porque tenía una red montada de jueces y fiscales amigos se atiendan con el doctor Posada que es un odontólogo ¿no es cierto? es un ciudadano venezolano de origen venezolano dice además que este ex asistente que le entregó el dinero a Rosana del Águila por encargo de Hurtado para que su hijo se haga chino bueno eso no implica eso no tiene nada que ver con la otra con Elisa de Peralta pero dice que tenía bueno tenía la costumbre de enviarlo a recoger encargos de la casa del hermano de Soto y de Porqui de Hernando de Soto y de Porqui según este ex asistente mandaba dinero a jueces y fiscales como a la madre de Elizabeth dice incluso o sea él no solo tenía una relación con Elisa con la madre de Elisa de Peralta también bueno a ver todo lo que diga este señor tendrá que probarlo repito no podemos empezar a juzgar y a condenar a la gente por los dichos de una persona tenemos a Iván Siucho diciendo Andrés Hurtado me dijo que tenemos a este señor diciendo me dijo que o hizo que bueno que muestren las pruebas Nicolás más allá de las palabras porque estamos en un mundo tan torvo y perverso Nicolás que las personas toman el nombre de otra para pedir dinero es decir Chivolín tenía un programa digamos con cierta audiencia ocupado de temas sociales que era muy utilizado por políticos como una manera de exponerse pero cuál era la razón de Elisa de Peralta cuál era su interés el ser amiga y ser cercana de una persona famosa cuál era su la satisfacción que tú dices que no tenía ninguna retribución material pero te voy a explicar una retribución hay magistrados que tienen por retribución no el dinero sino ciertas cosas de la vida que puede que ni para tú ni para ti ni para mí importen pero por ejemplo si en un concierto de Marc Anthony Marc Anthony le manda saludos a la doctora Peralta eso ocurrió sí claro y eso es gracias al señor Hurtado o sea que Nicolás pero es lo que ha pasado la invitaba al concierto de Marc Anthony y en el concierto Marc Anthony de pronto le mandaba un saludo a la doctora Elisa de Peralta te estoy diciendo lo que ha pasado es lo que la doctora Peralta me ha dicho ahí está la explicación Nicolás había una amistad había confianza pero en el código penal lo que dice el delito es ser amigo con otro claro pero lo que tú dices Benji que es la defensa Elisa de Peralta es que ella no niega la amistad el vínculo personal lo que ella dice es que nunca realizó utilizó su función de fiscal para cobrar a nadie y para absolver algún favor porque amor con amor se paga también ¿no es cierto? o sea hay maneras es decir en el tráfico de influencias no solo tiene que haber dinero yo te hago un favor y tú me lo retribuyas con una sentencia con una resolución con una decisión con lo que fuera es verdad que el delito de tráfico de influencia del artículo 400 del código penal que en el primer párrafo llega hasta 6 años y en el segundo hasta 8 años es verdad que en el medio no necesariamente puede haber dinero sino también ventaja según y acá yo soy abogado de mi cliente según la doctora Peralta Santur nunca se aprovechó de su cargo como fiscal para favorecer indebidamente a nadie para tomar ventaja a favor de alguien para prometer ¿no es cierto? o para dar favor a alguien hay algo que me quedó sumando en la caja todo eso lo puedo entender como argumento de defensa pero ¿cómo? es decir la doctora Elisa de Peralta es una defensora del Estado de la legalidad ¿no es cierto? de la legalidad y confesó en una entrevista que ella tenía conocimiento que Andrés Hurtado Chibolín era proxeneta el proxenetismo es un delito eso no dijo no nos vamos Nicolás yo algo de memoria tengo y me he visto dos veces esa entrevista con Taís Casalino contra Corriente Wheeler yo sé de lo que estás hablando ella lo que dice es a mí me dijeron es más dice proxeneta a mí me dijeron no 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 ella no dice que tenía conocimiento que son dos cosas distintas a mí me dicen que Nicolás Lúcar cobra para que Benji esté sentado acá ¿me has cobrado alguna vez? nunca una cosa es que a ti te digan algo y otra cosa es que sea son dos cosas distintas ella nunca dijo que sabía que Andrés Hurtado pero que le habían dicho que era pero a la hora de filtrar tus amistades Nicolás si eres fiscal tendrías que absolver la duda de si esta información es cierta o no pero Nicolás sobre la gente famosa como tú Andrés Hurtado dice muchas cosas pues pero eso no es un buen argumento no no porque además esta información ha salido a luz a raíz de que ella lo dijo sí yo sé ella misma lo dijo pero ella nunca ha dicho que sabía que Andrés Hurtado era proxeneta ella lo ha dicho que escuchó y se decía pero Nicolás tú has dicho la doctora la doctora Peralta es una fiscal es una defensora de la legalidad o sea si la doctora Peralta se va a dejar llevar por los rumores y si no tiene ninguna sentencia que declara proxeneta Andrés Hurtado entonces ella va a decir no aléjate porque eres proxeneta haría mal y estaríamos hablando de una mujer perjuiciosa la doctora Peralta no lo es ahora en el tema este de Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera Vaticano alias Vaticano ¿no? o sea yo sí puedo dar fe de una cosa los derechos cuando salió de la cárcel Vaticano un grupo de gente se nos ocurrió en ese momento estaban de moda en las plataformas de streaming las historias de narcos y se nos ocurrió la idea de hacer la historia de Vaticano que además tenía una característica bien particular porque él hacía negocios con los enemigos mortales en Colombia con Pablo Escobar y con el cartel de Cali a la vez era un personaje y además con esa doble vida toda esa historia ¿no? y ahí descubrimos que el titular de los derechos de la de la vida de Demetrio Chávez Peñerrea los tenía Andrés Hurtado o sea no puedes hacer me imagino que hasta hoy entiendo que eran de por vida que él era el titular de esos derechos no sé qué otros derechos más tendría ¿no? si sobre sus bienes o los bienes de su familia bueno hay que ver a ver vamos a separar acá la escuela yo no soy abogado del señor Andrés Hurtado ni lo conozco ni lo conozco no tengo el gusto de conocer pero hay que ser claros también esa noticia del poder lo que pasa es que nosotros necesitamos Nicolás nosotros necesitamos elevar el nivel de la información como el New York Times o el Washington Post ellos tienen cronistas judiciales entonces es mejor que antes de lanzar algo consulten y asesorense infórmense si yo te quiero nombrar apoderado a ti yo te nombro apoderado yo no necesito tu consentimiento y lo inscribo no necesito tu consentimiento el día de mañana podrán decir Nicolás hay una cosa que es cierta yo seguía a todo lo largo de la historia desde antes que lo capturen cuando tuvimos acceso a comunicaciones que él tenía desde las avionetas olvídate hemos seguido porque no lo he hecho yo solo yo era un equipo de periodistas que trabajamos de la época de la revista dominical siguiendo la historia del Vaticano por décadas fíjate tú no años y la historia la conozco y sé que Andrés Hurtado era una persona que atendía al Vaticano cuando estaba preso y supo tejer una relación con él no solo cuando era un millonario que repartía billete como loco usando una identidad falsa sino cuando estaba en su peor momento pero me piden en la producción que escuchemos exactamente lo que dijo Elisa de Peralta sobre esto del proxenetismo por favor adelante vamos a escuchar lo que le dijo a Tais Casalino eso no lo sabía pero si me dijeron él es proxeneta pero yo dije proxeneta yo no yo tengo un trabajo conocido yo pero usted es fiscal sí pero no nunca pensé algo malo pero sigue los delitos sí pero nunca pensé algo malo entonces usted sí confirma Ana Ciucho Neida quien le acusa directamente a usted de haber recibido a través de Andrés Hurtado eso no lo sabía pero sí me dijeron él es proxeneta pero yo dije proxeneta yo no yo tengo un trabajo conocido yo pero usted es fiscal sí pero no nunca pensé algo malo sigue los delitos sí pero nunca pensé algo malo sí entonces usted sí confirma Ana Ciucho Neida bueno está bien me reafirmo a lo que te he dicho me dijeron le han dicho muchas cosas de Hurtado de todo todo aquel que tiene fama en el Perú se teje en historias y tú lo sabes ahora ¿por qué por qué entonces Ciucho estaría diciendo lo que está diciendo contra Elizabeth Peralta porque es muy sencillo ¿por qué? es que es muy sencillo o sea le está formulando acusaciones gravísimas tú dices pero no gratuitas pues pero Nicolás no son gratuitas pues si tú estás hablando mira el reportaje de Doris Aguirre de la República el domingo si estás hablando en un informe especial que los hermanos Ciucho Neida tienen tres carpetas fiscales tres investigaciones de lavado activos se pueden ir impresos por treinta años dime tú si no es razón suficiente para poder englodar embarrar a una mujer que hasta el día de hoy no ha tenido ninguna sentencia ni ninguna condena en su contra ni falta administrativa como fiscal y se ha hecho de abajo una pregunta final es posible tú has hablado con tu cliente con toda seguridad sobre este tema que parte de estos hechos hayan ocurrido es decir que un capítulo si haya ocurrido es decir que Andrés Hurtado haya usado el nombre de Elizabeth Peralta para pedir dinero por favor es que supuestamente estaba siendo Elizabeth Peralta de los que Elizabeth Peralta no se había enterado mi pregunta fue muy clara es ella doctora Peralta usted en algún momento ha tenido conocimiento o ha sabido que Andrés Hurtado ha tomado un nombre para cobrar un dinero que usted haya sabido y además haya participado se haya beneficiado haya recibido algo me dice Benji nunca no no es no te traslado lo que me dice la doctora Peralta yo soy su abogado la doctora Peralta sabe los hechos y Elizabeth Peralta estaba con su hija al lado ¿se sigue considerando amiga de Andrés Hurtado a estas alturas? ya no me imagino que se arrepiente o no de haber tejido esa amistad se arrepiente de su amistad se arrepiente de su amistad Benji es que tienes que ir a una audiencia te agradezco mucho por haber estado que no te puedes quejar has expuesto completamente pero es que eso es lo que pasa contigo me gustaría que el siguiente capítulo sea que venga la doctora Elisa de Peralta y conversemos por ahora no le he recomendado a mi cliente que ella no declara y yo no voy a declarar tampoco en todos los medios voy a escoger donde declaro entenderás que para mí un curso acelerado intensivo de media training ha sido mi defensa con Castillo yo ya sé que el abogado no sale porque sale sale cuando está preparado y sale a defender no porque el abogado no es la noticia eso es un tema hay que aprender eso tal vez en algún momento deberíamos tomar ese tema el juicio el juicio mediático ah Castillo claro hablemos no no ahora no 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 en otro momento por supuesto Nicolás muchas gracias por estar acá gracias Nicolás Benje Espinosa abogado Elisa de Peralta ha estado con nosotros gracias por estar acá